qué tal nuevamente amigos soy tefe coyote f1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno ahora les voy a hablar nuevamente del nuevo bmv i4 m50 como dice aquí el título el primer m 100% eléctrico bueno se trata de la versión más prestacional del modelo i4 acompañada con un con un kit estético bastante llamativo y con una potencia que tiene más de 500 cv y bueno vamos a hablar un poco de aquello bueno bueno es el primer vehículo bmv totalmente eléctrico firmado por su división de carreras y alto rendimiento m posee motores eléctricos y más de 500 cv su autonomía también supera los 500 kilómetros y bueno para tratar de ponerle las cosas difíciles al tesla model 3 la marca bávara dmv presentó el reciente mes de marzo el i4 que se trata de un sedán totalmente eléctrico que se va a comercializar en distintas versiones y eso incluye una de corte deportivo que ya se acaba de conocer si bien no se trata del i4 m bastante radical el la unidad que está en pantalla junto con este artículo noticioso corresponde a una variante firmada por su filial en performance de la marca bávara y cuyas denominaciones fmv i4 m50 tal y como se puede tal y como se puede ver este coche posee una pintura de color azul así como un paquete en sport bastante llamativo acompañado por un un logotipo m en la parrilla frontal que se compone de un parachoques frontal bastante agresivo y con con un hace y con unas tomas de aire de mayor tamaño sugerente faldones laterales terminados en el gromate y una llanta de cinco radios dobles realmente atractiva que se ofrecen en tamaño de 18 19 y también 20 pulgadas en su parte posterior lo más destacado es el spoiler o alerón como quieran decirle de lo que es el maletero o cajuela como quieran decirle y un y un parachoques que integra un difusor bastante atractivo bueno con respecto a la sección interior destacan las molduras con aluminio antracita detalles en azul que hacen referencia a su naturaleza estética y unos asientos deportivos que vienen acompañados con un volante multifuncional con el logotipo m pero sin duda el elemento más relevante es el bmv curvet display que integra el cuadro el tablero instrumento digital de 12 3 pulgadas y el sistema info entretenimiento que tiene como que tiene 4 14 9 pulgadas en una sola unidad centrada en el conductor el maletero posee 470 litros pero se puede ampliar hasta los 1290 al momento de abatir las plazas posteriores bueno sin embargo donde realmente destaca esta versión es la sección técnica porque como no podía ser de otra manera posee un chasis con una puesta a punto específica que le permite diferenciarse del y 4 normal en este sentido los ingenieros de la filial m de la marca bávara introdujeron muelles y amortiguadores configurados individualmente barras estabilizadoras especialmente diseñadas en un y un refuerzo adicional en las torretas de la parte frontal asimismo este m 50 posee una dirección deportiva variable frenos m sport y una y unas llantas que pueden ir acompañadas por unos neumáticos de altas prestaciones en medidas r 20 255 por 35 en el eje frontal y en el posterior 285 por 30 r 20 estas últimas forman parte del paquete técnico m que también posee unos frenos de 374 milímetros en la parte frontal y soluciones aerodinámicas y soluciones aerodinámicas específicas bueno esto lo que dice esto es lo que dice la mismísima marca automotriz bávara cuyas palabras son estas los equipos de desarrollo de bmv group y bmv m gm bh también aprovecharon la inmersa experiencia adquirida durante muchas décadas para poner a punto todos los componentes individuales se lleva a cabo un intenso programa de pruebas en lugares como como los centros de prueba del grupo bmv en miramás al sur de francia y en arge 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 plog en el norte suecia para asegurarnos que para asegurarse que la combinación entre la potencia del motor y su entrega la configuración del chasis y los rasgos de la carrocería crean un paquete doblar global hemos emocionante que proporciona el placer de conducir el característico el placer de conducir característico de bmv en cualquier situación de conducción y bueno bueno la principal característica esta versión es su tracción total totalmente su tracción total que es completamente eléctrica que ayuda a alcanzar los niveles los niveles extraordinarios de tracción estabilidad y bueno de detracción estabilidad direccional y agilidad y bueno esto esto es así gracias a la presencia de un motor eléctrico que tiene 190 kilowatts en el eje frontal y en el posterior tiene otro que tiene como potencia 230 kilowatts que que ofrecen de manera conjunta de que tienen de manera que tienen de manera conjunta como potencia 476 caballos y tiene como par máximo 730 nm sin embargo posee este este modelo posee con una función sport boots que aumenta notablemente el el rendimiento del sistema profusión de esta manera el conductor se beneficia de un total de se beneficia de una potencia total de 544 caballos y también tiene como par máximo 795 nm durante más de 10 segundos estas mejoras vienen acompañadas de por una banda sonora específica el especifica m el llamado en la mencionada tecnología de sonido iconic sound electric que intensifica mucho más la experiencia de en el habitáculo de la máquina con esta función activada se consigue hacer el 0 a 100 kilómetros por hora en tan sólo 3,9 segundos mientras que la velocidad máxima que está limitada electrónicamente este 225 cv por supuesto este modelo posee la función launch control para realizar salidas desde parado con la máxima aceleración bmd afirma que en condiciones normales en el eje en el eje posterior el único encargado de profundizar el vehículo principalmente para aumentar principalmente para aumentar su eficiencia y autonomía sin embargo en caso de detectar una mayor aceleración lateral o en respuesta al deslizamiento de las ruedas el motor que actúa sobre el eje frontal transfiere la dosis justa de potencia para optimizar la dinámica de conducción y estabilidad direccional bueno la encargada de nutrir esta electricidad a los dos profesores eléctricos es una batería de alto voltaje que está instalada en la parte baja del suelo de del automóvil diseñada específicamente para este mismo modelo posee cuatro módulos con celdas cada un cada uno y con tres módulos con 12 celdas de manera que tiene como capacidad neta 80,7 kwh con ello este bmd y 4 m50 consigue una autonomía estimada de hasta 510 kilómetros según dice el protocolo wltp además este modelo también admite recargas con potencia de hasta 210 kilowatts de manera que sólo necesita de 10 minutos para entregar 140 kilómetros de autonomía la batería también se puede alimentar a través de un toma de corriente doméstica convencional o a través de un cual box walt box eso quería decir con corriente alterna que procede que procede de conexiones de red mono mono fácil monofásicas o trifásicas a una velocidad de carga de hasta 11 kilowatts a través de este método método este modelo puede recargar su batería desde cero a hasta el 100% en menos de 8,5 horas y bueno con esto me despido adiós que me fuera chao